La bancada de demócratas da por concluida las reuniones con los indígenas chiquitanos en un comunicado defendido la actual ley de regalías. Desde el 28 de septiembre, cuando recibimos a la plataforma de demanda de los marchistas, hemos demostrado nuestra plena apertura al diálogo. La presidenta de la asamblea fue la encargada de informar sobre la declaración aprobada esta tarde en el plenario sobre el diálogo con los indígenas chiquitanos. Y lamentamos que los marchistas hayan abandonado el diálogo en las otras tres mesas de trabajo. El Estatuto Autonómico de Santa Cruz fue adecuado a la constitución política del Estado por la Asamblea Legislativa Departamental por 22 votos a favor, más de dos tercios. Indicó que las regalías no se negocian porque son una conquista del pueblo cruceño. Las políticas públicas del 50-40-10 que distribuye y rechazamos las medidas de presión anunciadas por el movimiento al socialismo.